Tras esta información, más allá de lo que significa que un niño de 12 años entre a la universidad. Y la pregunta es justamente esa, a los 12 años, ¿qué le hará falta por hacer a este pequeño? Ya se acabaron los carritos, la pelota, quizá los juegos de video en una proporción, porque ahora lo que toca y lo que ha decidido estudiar es mucho más complejo. Pero entonces, ¿dónde quedó esa etapa que todos, todos tienen que vivir y con intensidad? La de la niñez. Rosa Chávez, del otro lado del estudio, con esta editorial que tiene que ver justo con esta noticia, de la cual hoy todo mundo habla. Rosa, buenas noches. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. La noticia corrió por los medios. Un niño de 12 años fue aceptado en la UNAM para estudiar la licenciatura de física biomédica. Con tanta entrevista, el niño se siente autoridad en el tema de educación. Se atreve a decir que el sistema educativo está caduco. Agrega que tiene un rezago de 20 años. Y destaca que los maestros están aburridos de impartir las mismas materias y por eso los niños no tienen el mismo desempeño. Da varias recomendaciones, como todo un experto tiene la fórmula para que este país resuelva el rezago en educación. Como psicóloga me causa preocupación que lo tomen como modelo. Su lenguaje verbal no me convence. Dicen que es un genio al nivel de los adultos y aparece en las entrevistas de prensa con un muñeco de peluche. Su sonrisa, las respuestas estudiadas y aclara que no es un genio, solo un niño feliz. Las habilidades cognitivas, por más que quieran opinar lo contrario, se adquieren con los años. El cerebro tiene un proceso de maduración que lleva años. La nutrición, la estimulación y a través de la comunicación y el juego influyen las conexiones neuronales. En nuestro país los cansamos. Cuando la madre trabaja, el vive, ingresa a la guardería. Posteriormente a preescolar, a los tres años y a la primaria a los seis. En Finlandia, que es un referente de la educación, inician a los siete. No antes. El decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Helsinki, Yari Labonen, afirmó que no hay necesidad que los niños ingresen antes de los siete a la escuela. La niñez es para jugar, para colaborar, no para ser educados de una forma arreglada y pesada, dijo. Hace años se publicó el caso de Justin por ambición de su obsesiva madre. A los siete años ya estaba en la universidad. A las nueve es internado en un psiquiátrico. Golpeaba su cabeza intentando suicidarse. La madre argumentó que lo hizo por el bien de su hijo. El hecho de preocuparse solo de la inteligencia puede generar graves afectaciones al ámbito emocional. Las escuelas y muchos padres exigen a los niños la perfección. En cuanto a conocimiento se distinguen tres tipos de niños. El talentoso, ese superdotado, el genio y el talentoso tiene un nivel alto en un área determinada. Por ejemplo, un deportista que en la práctica se vuelve un campeón, pero es ordinario en otras áreas. El superdotado domina las inteligencias múltiples. Y el niño genio es el que escapa a todas las escalas. Einstein, por ejemplo, este genio tuvo dificultades de aprendizaje, de manera que fue autodidacta. Cuidado, también hay delincuentes que utilizan la inteligencia para lograr objetivos destructivos, como Hitler. Y otros se enfocan en el enriquecimiento con los bienes ajenos y cometen fraudes. Los niños genio no nacen, se hacen. La inteligencia no depende de los genes como se creían. El paradigma de la inteligencia hereditaria ha perdido vigencia. Los atributos que se cultivan dependen en parte de los genes, pero aunado al ambiente que los rodea. La inteligencia, la personalidad y las habilidades están determinadas por la disciplina y la motivación. Lo de innato y los test como el IQ ya no tienen la importancia como antes, desde que se descubrieron las inteligencias múltiples. Todos los niños tienen diferente tipo de potencial. Cuando presentan dificultades de aprendizaje o discapacidad, necesitan ayuda. Las consecuencias por ambición de los padres de tener un hijo genio o famoso son graves. En la vida adulta presentan neurosis y hasta psicosis. La UNICEF debería tomar cartas en el asunto y no permitir que los niños ingresen a la universidad hasta que cumplan con los procesos de edad. No me imagino a un médico practicando cirugía o a un ministro de la corte a los 16 años. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias Ramiro. Hasta la próxima.